A mí no me daño, que sabe el cielo, se me sabe lo mismo, se me gusta lo mismo, cuando uno del mundo sale, me hace la gel, la vida, la vida, la vida, la vida, a mí no me daño, a mí no me daño, a mí no me daño, a mí no me doño, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esa! ¡Ahí lo pasa el asalito! ¡Deneción de desplazamiento! ¡Correción! ¡Ahora se viene! ¡Ahora se viene! ¡Aprento! Con los estudiantes de tercer grado. ¡Excel! ¡Ah! ¡A la bicicleta! ¡A la corinación de piernas! ¡Potencia! ¡Fuerza de piernas! ¡A la vida de brazos! ¡Vamos con los estudiantes! ¡Fuerza de piernas! ¡Fuerza de piernas! ¡De la ciudad de Michael! ¡A la basura! ¡No está en práctica la basura también! ¡Fuerza de piernas! ¡Que se acercira una incom 호 specifera! ¡No está en práctica la basura también! ¡A la base de piernas! ¡Fuerza de piernas! ¡Fuerza de piernas! ¡No está en práctica la basura también! ¡Vamos con los estudiantes de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!